Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo habilitar o deshabilitar la opción de OK Google en su dispositivo móvil Android Bien para habilitar OK Google nos vamos a ir a los ajustes o configuraciones de nuestro dispositivo móvil Nos vamos a ir al final vamos a buscar una opción que dice idiomas y entradas o idiomas y entradas de texto damos clic Aquí me aparece a mi una opción que dice teclado en pantalla pero en ocasiones dice dictado por voz de Google es decir una opción antes a la mía Yo le doy teclado en pantalla y aquí me aparece dictado por voz de Google doy clic en esa Y aquí vamos a buscar una opción que dice detectado por Google o OK Google o en mi caso voz más habla con el asistente de Google Vamos a dar clic en esa opción y aquí nos aparece la opción de OK Google para acceder al asistente de cualquier método de OK Google Simplemente tenemos que habilitarla y configurarla y configurarla para configurarla es muy fácil damos clic en siguiente Acá hay unos términos que deben de leer si están de acuerdo para instalarla le dan acepto si no pues no los va a dejar instalarla Entonces le voy a dar clic en acepto y digo OK Google OK Google OK Google OK Google y listo cuando ya esté terminada la configuración nos sale este aviso que dice siguiente Damos clic en siguiente y finalizar como pueden ver la opción de OK Google está habilitada y ya podemos usar nuestro asistente En ese momento a mi no me va a funcionar porque tengo activada la grabación de pantalla entonces no me va a funcionar Voy a decir OK Google pero no funciona pero no es porque esté mal configurado sino porque tengo otro grabador de voz Entonces si quieren eliminarlo deben de seguir los mismos pasos llegar hasta donde estamos en ese momento Y aquí abajo nos dice borrar el modelo de voz simplemente le damos borrar el modelo de voz aceptar Y se nos va a desactivar aquí OK Google si lo volvemos a activar nos va a pedir que configuremos nuevamente nuestro asistente Bien amigos hasta aquí llega el video solo quería mostrarles como configurar y como deshabilitar la opción de OK Google en nuestro dispositivo Android Espero que el video sea de gran ayuda para ustedes muchas gracias por haberlo visto No olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video Chao chao amigos Chao chao Gracias.